Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta. Estamos como siempre viendo qué está pasando con los mercados el día de hoy. Recuerden suscribirse como siempre para que no se pierdan todos los videos que estamos sacando acá y pueden verificar enlaces abajo proplantrading.com por si quieren aprender más sobre trading e inversiones. Vamos a iniciar hoy. Estamos todavía con velas alcistas después de haber buscado los fondos de junio que fueron los soportes anteriores y esta vez con mayor volatilidad puesto que el VIX mientras estemos en estas zonas donde hemos tenido una línea de tendencia bajista también una alcista, básicamente toda una etapa en donde el precio va comprimiéndose tuvimos un fake out acá que fue el mismo fake out que nos generó la bolsa puesto que la bolsa está recuperándose por encima de los soportes de junio anteriores. Estamos mencionando en un video anterior que si vemos el S&P 500 cada vez que llega a la línea promedio de 200 periodos queremos ver un rebote en este punto puesto que si no tenemos rebotes en esa etapa podemos tener caídas más fuertes que es lo que la mayoría de personas ha estado mencionando últimamente desde los últimos meses desde que existen los miedos de recesión y que técnicamente estamos en una recesión todas las personas van a ir a la última recesión más fuerte que fue la del 2008 y tratar de buscar patrones similares para ver si estamos en una caída igual que podría llevarnos a un 40% o un 50% en este caso un 57% para el S&P 500 entonces es normal ver el mercado entrar en pánico pero si tenemos que ver las diferencias no únicamente dejarnos llevar por los sentimientos de la mayoría puesto que de hecho la mayoría suele estar equivocada y si podemos ver interesantemente que estamos desde hace semanas en un sentimiento completamente bajista y esto usualmente nos dice que todo el mercado está colocado en un mismo lado del trade y usualmente el mercado suele lastimar a la mayoría o sea no le da la razón a la mayoría le suele dar la razón a la minoría y el sentimiento puede cambiar muy rápido muy pero muy rápido lo primero que hace que el sentimiento cambie es el precio así que si el precio empieza a simplemente a tornar como lo ha estado haciendo en los últimos días en las últimas dos sesiones de trading es muy probable ver que el mercado para las siguientes semanas también empiece a convertirse a neutral y alcista tanto al punto que después de que nos convertimos a un porcentaje más alcista tenemos el retroceso puesto que así es como siempre funciona de hecho durante estas etapas de esta subida anterior este rally tuvimos una etapa en donde el mercado estaba nuevamente poco a poco tornándose alcista para que después otra vez tuviéramos ese cambio y ahora que se ha tornado tan negativo es por eso que estamos teniendo también un cambio al alza y justamente en la línea promedio de 200 periodos que la he utilizado en los últimos años también como soporte y justo acá es donde queríamos ver un rebote para ver si realmente esto iba a ser un nuevo fondo o simplemente un relief rally y una mayor caída entonces que es lo que podemos observar para ver si el mercado realmente va a defender esta etapa puesto que por el momento ocupamos más velas para realmente confirmar acción del precio usualmente lo que queremos ver es un una acción del precio que nos demuestre mínimos y máximos mayores usualmente podemos generar este estilo de movimientos y como ven eventualmente un retroceso después del breakout de este canal en donde estamos ya básicamente en el borde de este canal bajista que sería esta etapa de acá eventualmente tener un breakout claro que sería positivo pero también generar un mínimo mayor a esta etapa es lo que empieza a crear una nueva estructura en el mercado de la misma manera que tuvimos en esta parte de acá anterior en junio si no tenemos este breakout claro que podríamos venir otra vez a buscar el retroceso dentro del mismo canal y tendríamos que tener un detenimiento mayor al anterior en ese caso que el precio aún así en el retroceso utiliza soportes como estos o el extremo anterior acá para generar el mínimo mayor a este y eso nos daría esos puntos por eso aunque hemos estado al alza todo lo que es day trading si son puntos para tomar ganancias en day trading inclusive en swing trading inversiones que se realizaron acá de igual manera las mantengo todas las compras que estuve buscando acá acciones puesto que éramos puntos muy subvaluados también por análisis que estábamos viendo anteriormente como hemos tenido pocas alarmas de unos cuantos indicadores que básicamente cuando estamos en estos puntos únicamente los hemos tenido en esta etapa esta etapa y en los mercados bajistas anteriores también que consideran el precio subvaluado no sólo eso también si venimos a ver RSI no necesariamente RSI siempre nos va a dar las mejores señales pero cuando vamos combinando diferentes probabilidades a nuestro favor también veíamos que el RSI venía de una etapa en donde el precio está subvaluado después de una caída fuerte RSI también por debajo de 30 que usualmente ya son etapas completamente de precios para buscar fondo y estábamos ahí específicamente claro que cuando el precio llega a estos puntos la mayoría de personas como estábamos viendo el sentimiento en general va a pensar que entonces tiene que ser un breakout definitivo completo hacia la baja a una caída más fuerte y eso podría darse pero no cuando estamos con puntos tan subvaluados y sobre extendidos con todo el mercado en el mismo lado del trade por eso tener un rebote es lo más natural después de este rebote tendríamos que ver si generamos ese mínimo mayor para ver esa diferencia en el precio ahora otro punto que quería mencionar aparte de los que ya hemos mencionado para ver cuáles son las mayores probabilidades ahora para el mercado en un mediano plazo un corto plazo también es el hecho de que si vemos bonos en este caso por ejemplo si agregamos bonos del gobierno a 10 años conocido como el 10 year government bonds yield esto se comporta completamente diferente a la bolsa o sea tiene una correlación inversa y es porque básicamente es lo que el mercado muchos consideran que es el dinero inteligente a largo plazo en donde básicamente está esperando ver cómo va a estar la economía dentro de 10 años si existe miedo en el presente vemos bonos subir si existe más bien una actitud de ir a buscar riesgo y acciones inclusive otros activos como criptomonedas vamos a ver los bonos bajar y si vemos esto en comparación con el SP500 comparamos ambos índices cada vez que vemos los bonos a 10 años bajar vemos la bolsa subir y viceversa y es muy importante ver en estas etapas si tenemos divergencia puesto que es lo que usualmente nos permite ver si estamos cerca de un fondo o un tope divergencia es básicamente ver en el precio si tenemos realmente un cambio entre lo que nos dicen los bonos y lo que nos dice la bolsa cuando estamos en esos puntos de pivoteo en esos puntos básicamente donde el precio podría empezar a detenerse y es de esta misma manera ver cómo el SP500 estaba generando mínimos menores mientras el 10 year bond estaba generando máximos menores o sea realmente no estaban siguiendo el mismo patrón básicamente los bonos nos empiezan a indicar ese cambio en la fuerza y los bonos nos comenzaban a indicar el rompimiento de esta tendencia alcista para ahora justamente hoy estar testeando por la parte de afuera está generando un testing que por el momento sería válido para considerar todavía parte de lo que es el breakout testear por afuera para tener caída y en ese caso tener caída de bonos nos indicaría subida en la bolsa también a un mediano y un corto plazo y eso lo podemos ver cada vez por ejemplo en la misma etapa anterior que fue el rally de junio justo cuando la bolsa estaba buscando los fondos en junio ese soporte en junio anterior la bolsa si estaba generando mínimos menores estaba teniendo lo que indicaría mayor miedo en esa etapa de que podría continuar la caída pero los bonos estaban indicando máximos menores básicamente ya estaban cambiando la dirección por lo que cuando vemos divergencia de este tipo divergencia en donde la bolsa y los bonos no están correlacionados a la inversa es que los bonos nos están indicando un cambio de dinero inteligente en su mayoría en bonos donde consideran que la economía ya ahora si está cambiando y podría tener un mejor futuro la bolsa entonces se mueve dinero de bonos a la bolsa puesto que los bonos ya no se ven tan beneficiados por el aumento de las tasas de interés en general y bonos del gobierno en sí sino que la bolsa vuelve a agarrar fuerza sectores privados claramente acciones inclusive cripto y podemos ver ese cambio y esto cada vez que vemos divergencia de ese tipo inclusive lo podemos ver al revés como por ejemplo cuando inició la caída de la bolsa a inicios de este año la bolsa nos comenzaba a generar lo que serían máximos menores mientras los bonos en este entonces todavía están generando máximos mayores indicando que los bonos todavía iban a mantenerse al alza y para después continuar los bonos al alza y la bolsa empezar a disminuir y claramente los bonos ahí arrancaron con fuerza después de ese punto y aunque los bonos sí podemos ver que han continuado al alza eventualmente tienen que tener un retroceso también y es aquí donde la bolsa puede continuar al alza y esto por muchas razones pero principalmente esta semana ya hemos comenzado a ver cómo se va dañando la economía debido al aumento de las tasas de interés y esto es son aunque son malas noticias para la economía son buenas noticias para la bolsa puesto que la bolsa sabe que la reserva federal y Jerome Powell quieren esto quieren dañar y frenar la economía para traer abajo la inflación y entre más dañen la economía menos razones tiene la reserva federal para seguir aumentando las tasas de interés puesto que las tasas de interés es un juego muy arriesgado se pueden aumentar pero si se daña mucho la economía ya no pueden seguir aumentándolas por eso ahora que lo que es manufacturing PMI básicamente ver cómo se encuentra el sector industrial y la manufactura si esto se está viendo golpeado puesto que la expectativa era un 52.5 y se obtuvieron números bajo de la expectativa significa que esto ya está comenzando a dañar la economía en diferentes sectores lo que hace que la reserva federal poco a poco se le van agotando las razones para seguir aumentando las tasas de interés y un pivoteo en donde ya no va a aumentar 75 puntos bases únicamente 50 y eventualmente solo 25 y eventualmente ya no aumenta eso es el pivoteo de la reserva federal y eso es lo que el mercado históricamente espera para volver a ingresar a riesgo a acciones a cripto a diferentes sectores donde se buscan nuevamente mejores rendimientos que en el sector público bonos y todo esto así que eso es básicamente lo que hay que estar viendo actualmente todavía tenemos que ver en el SP500 cómo se comporta obviamente la bolsa como acción del precio es lo que nos va a indicar en su mayoría cómo vamos a ir viendo cómo ir manejando cada trade nuevamente todo esto lo explico más a fondo en ProPlant Trading por si quieren aprender todo sobre day trading swing trading e inversiones y para finalizar hablando de Bitcoin una vez que mencionamos en el video de ayer que rompimos la línea de tendencia bajista principal tuvimos un rompimiento bastante limpio es muy probable venir a testear por afuera esta línea y parece que se está acercando por lo que todavía existen otros puntos cerca de los 20 mil para poder aprovechar Bitcoin pero entre más tiempo pasemos afuera de esta línea de tendencia bajista general manda señales en sí al mercado de que es muy probable que ya se acabó el mercado bajista para Bitcoin en cuanto a lo que se trata de buscar fondos nuevos ahora un proceso de lateralización y una recuperación es más probable para Bitcoin no para altcoins pero sí para Bitcoin puesto que una vez que tenemos esos breakouts como en mercados bajistas anteriores entra una etapa de Bitcoin de recuperación inclusive relief rallies como estos que tuvimos en el 2019 así que buenas noticias para Bitcoin para la bolsa el rebote ha sido positivo pero aún así no nos ha confirmado nada aún pero podemos ir viendo cambios en sentimiento y en otros sectores como lo son los bonos eso sería todo por este video déjenme un like si les gustó recuerden suscribirse para que no se pierdan el siguiente les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar y nos veremos en el siguiente video chao chau 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 chau